¿Qué es Erika Muñoz Silva? Yo soy Erika Muñoz Silva, tengo 43 años, he vivido en el barrio Moscú hace 22 años, trabajo en mi casa, tengo mi propio negocio, viví allí arriba pero fui desalojada, he tenido un cambio de vida ya muy diferente, ya tengo una vivienda más digna. Yo antes vivía en una parte de alto riesgo, ¿por qué? Porque estaba al pie de una cañada, había muchas enfermedades, mosquitos y muchas humedades y mucho pantano y vivía en unas condiciones no dignas. Pues este lugar era donde era mi antiguo hogar, mi antigua casa, yo vivía allá en Eweco. Pues un poco intranquila porque le daba miedo a uno que de pronto se viniera a todo ese barranco y todas esas casas de allá, y la humedad, el pantano, el trayecto para salir acá. Yo viví 10 años, hace 8 años me dieron desalojo, hace 8 años es que me pagan el subsidio de arrendamiento y me siento feliz por haber salido de ahí. Estoy muy agradecida con el INDIME, ¿por qué? Porque ya no tengo ni humedades, ni pantano, ya mis muchachos no se me van a enfermar, la entrada para uno salir a coger un bus, para ellos hicieron estudiar, llegaban empantanados y sí, el cambio fue muy diferente. Y entonces estoy a borde calle, tengo pensado de montar mi propio negocio y todo me da perfecto, todo me da perfecto. Y vivo muy agradecido con ellos porque gracias a ellos me ha cambiado la vida totalmente del todo. A mi hija también le ha cambiado la vida, ¿por qué? Porque ya tiene una casa más bonita, no fue levantada en una casa llena de humedad, de tierra, de pantano. No tengo que sacar nada de plata, de bolsillo mío para el arriendo, simplemente ya me consigo lo que es los servicios y la comidita. Pero como estoy en un mejor punto, ese punto me sirve para montar el negocito y poder darle una mejor vida a mi hija, buena comida, buena vestidura. Yo gracias a las obleitas y a las solteritas he podido avanzar un poquito el negocio, he comprado las coquitas como lo pueden ver, he comprado el escurridor, el carrito, salsitas, los desechables. La meta es comprar una sombrillita y terminar de plantearme para poder sacar el carrito afuera y darle una mejor vida a mi hija y estar con ella en mi casa y compartir con ella más tiempo. Y no soy desagradecida tampoco porque debido a eso le crié a mis hijos, les di el estudio y ahí voy para adelante. Entonces el pensado mío ya no es salir por allá como a rebuscarme tanto y no ya aquí en mi casa. Y más que todo el propósito es compartir con la niña, estar al lado de la niña y compartir con la niña. Pues en estos momentos mi negocio es pequeño. La meta es sacar el carrito, pero no lo he podido sacar por la carpa porque el invierno no me deja, el invierno no me deja. Entonces el pensado es comprar una sombrillita ya para sacarlo del todo y para adelante. La gente me distingue mucho acá en el barrio y me llega hasta la casa y me compra. A mí me ha tocado ser mamá y papá y yo les colaboro en lo más que pueda, en el colegio, en todo lo que voy a estar ahí. A mi hija le ayudo con las matemáticas, con... De pronto le mandan a hacer un árbol, un reloj, una lotería, lo que le manden, pues todo lo que le mandan a hacer. Yo creo que voy a colaborar en lo más que pueda y estar ahí. Sí, mi casa es un lugar donde nacen los sueños. ¿Por qué? Porque tengo mejores comodidades y quiero algo mejor en futuro para mis hijas. Pues para mi familia mi sueño es tener mis hijos bien, dales un buen estudio, dales una vida mejor. Pues el estando acá me cambió la vida en muchos sentidos. Ya no estoy preocupada que se me va a venir un barranco, ya no tengo humedades, ya mis hijos no van a tener enfermedades. Y la vida me cambió del todo y mejor todavía. Arriba no tenía todas las condiciones que tengo ahora. Mi vida fue una transformación gigante. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños.